La Misericordia del Pastor Si no es el camino de la misericordia del Pastor, mientras busca a la oveja perdida, que hace con los 99 para que formen parte de la reunificación del rebaño. Entonces, no solo lleva la oveja sobre los hombres, todo el rebaño seguirá al Pastor para celebrarlo, para hacer la fiesta con los amigos y con los vecinos. Debemos pensar a menudo sobre esta parábola, porque en la comunidad cristiana siempre hay alguien que falta y que se ha dejado su puesto vacío. A veces esto desanima y nos lleva a pensar que se trata de una pérdida inevitable, de una enfermedad sin remedio. Y entonces se corre el peligro de encerrarnos en el redil de las ovejas, en el que no habrá el olor de las ovejas, sino el olor a cerrado. El cristiano no debemos de ser cerrados, no debemos de querer las cosas cerradas jamás. Debemos salir. Y esto cerrarse. Esto pasa en la pequeña comunidad, en la parroquia. En los justos estamos. Esto sucede cuando falta el impulso misionero que nos lleva a conocer a los otros. En la visión de Jesús no hay ovejas definitivamente perdidas. Y esto debemos entenderlo muy bien. Pero Dios, ninguno, ninguno es definitivamente perdido. Pero hasta el último momento Dios te busca. Pensate al buen ladrón. Pensar en el buen ladrón.